Bildu promete a los presos de ETA un empleo y vivienda en propiedad para cuando queden en libertad. Voy a tragar saliva. Los presos de ETA ya no sólo saldrán de prisión anticipadamente, como ya viene ocurriendo y como Bildu busca acelerar, sino que lo harán en unas condiciones excelentes. Según el programa electoral con el que la formación que dirige Arnaldo Otegi presenta como candidato a Peyo Chondiano, un futuro gobierno averchal en el País Vasco pondrá en marcha un plan de lucha contra las consecuencias del encarcelamiento. Así que viviendas dignas en propiedad para los presos de ETA y un trabajito y un sueldecito. Y coche oficial y escolta. Y bueno, si se tratara del PSOE, barra libro en un puticlub. Bueno, yo quería enlazarlo precisamente es que todo viene a raíz del mismo proceso en el cual nos encontramos. Pero esto no es nuevo porque yo, en mi larga, dilatada, bueno, conocimiento de todos estos temas, es que esto viene de los años 60 y 70 cuando existía Lira, cuando existía Baden-Meijov, cuando existían las Brigadas Rojas, que entonces ellos querían ese procedimiento internacional y luego ese resarcimiento hacia sus presos. Pero mira cómo terminó la Baden-Meijov. Sí, claro, es que la Baden-Meijov, cómo acabó las Brigadas Rojas y casi cómo acabó Lira, ¿no? Porque el que conoce lo que hacía Andreas Bader y Ulrika Meijov, pues sabían que estaban encaminados a que en una prisión cualquiera acabaran como acabaran. Pero cuando tú lees sus panfletos, acababan de la misma manera que están acabando estos procedos. Primero, la independencia o el Estado confederal. Segundo, el reconocimiento a los grandes luchadores, como algunas veces se les ha denominado a los asesinos de terras, como Goudaris, ¿no? Y como a gente de Terrayures se les ha denominado luchadores por la libertad, ¿no? Entonces, toda esta gente no lleva nada más que ese procedimiento canallesco que venimos sufriendo desde los años 60, 70, 80, que se acabó en Europa y aquí en España lo hemos ido sobrealimentando a través de la política. Y estos son los extertores de todo este procedimiento. Y el problema no está aquí. El problema es que en estos extertores de este procedimiento, que lo tenemos incrustado dentro de nuestras propias instituciones, es el mismo gobierno el que lo fomenta, el que lo promueve, el que lo auspicia. Y ese es el verdadero problema. Pero como unos señores que son asesinos, y ahora voy directamente a por la noticia, que han sido, en este momento, están en la cárcel y que han sido condenados por asesinato, que es uno de los crímenes más graves, que algunos de ellos llevan 30 años, han sido condenados a más de 30 años por los sucesivos delitos que han cometido, porque han cometido prácticamente de todos, se les va a premiar de alguna manera. Porque la reinserción ya está prevista dentro de nuestro código penal, dentro de nuestro código de nuestras leyes, y además está prevista dentro de las instituciones penitenciarias, en cuanto tienen sus tiempos de reinserción, entran en segundo grado, en tercer grado, y posteriormente se reincorporan a la vida en una libertad provisional. Pero el hecho en sí es que estamos ofendiendo a las víctimas, porque el estatuto de la víctima está por encima, repito, está por encima, las víctimas están por encima de los asesinos. Y ese es el verdadero problema. Estamos creando ciudadanos de primera, que son los asesinos, frente a ciudadanos de segunda, que son las víctimas, que son los hijos, los nietos, o son directamente los que han sufrido los atentados. Lo decíamos en la apertura del programa, Fernando, empezábamos riéndonos del payaso de la Moncroa disfrazado de forense, pero concluíamos diciendo que más allá de la situación económica es catastrófica, y que además, lamentablemente, vivimos en un estado de absoluta inseguridad, donde lamentablemente los delincuentes, los asesinos, los traficantes, los violadores, entonces, estos son las víctimas y nosotros somos los verdugos. Porque, ¿qué cara se le va a poner a alguien que ha visto cómo asesinaban a su hermano? Estoy acordándome de Juan de Dios, por ejemplo, que ya saben que todos los viernes suele estar aquí. ¿Qué cara se le va a poner cuando se le diga que al asesino de su hermano, esta panda de miserables, pretenden ponerle una casa en propiedad? Manda un narices. No hay dinero para que nuestros ancianos puedan masticar, porque no hay dinero para que se pongan una prótesis dental, pero hay dinero para mantener amenas. No hay dinero en España para educación, no hay dinero para sanidad, pero sí hay dinero para que a una panda de miserables asesinos se les regale una vivienda en propiedad. ¿Cuántos de ustedes tienen pisos en propiedad? No todos, ¿verdad? Y se lo habrán ganado. Bueno, ¿qué está enseñando el gobierno? Que hay que delinquir. Hay que estar en el bando de los delincuentes. Esto es lo que está enseñando este miserable gobierno de España. Lo grave, si me permite María José, es que, además de que los políticos hacen lo que están haciendo, eso ya ha permeado a la sociedad. Y fijaos hasta qué punto que como programa electoral presentan eso como gancho. Quiere decir que hay un cuerpo social... Y no dicen, fíjate, discúlpame porque te va a resultar interesante. No hablan de programa electoral, hablan de programa de gobierno. De gobierno. Os lo iba a comentar ahora. Exactamente. Os lo quería subrayar. Pero lo echan porque ya han sembrado en una base social y en segmentos sociales determinados, gente que eso lo apoyará. Y lo grave no es lo que ellos proponen. Es que va a haber un cuerpo social suficientemente notable que lo apoyará mandando a la porra, como tú decías, a todas las víctimas y todo eso. No importándoles nada. Es decir, cómo están cambiando la naturaleza del ser humano y el entendimiento y el sentido de lo humano y de la bondad y del amor por ese odio. Eso me parece a mí que es gravísimo, gravísimo. Es que es un agravio, lo ha dicho Fernando anteriormente. Pero por eso cuando el estatuto de la víctima lo que reproduce... Pero es que, claro, lo estamos entrando, desgraciadamente, porque lo hemos vivido todo en el procedimiento de los etarras, de los asesinos etarras. Pero también está de los violadores. Han sido muchos años de dolor. Es que estamos acabando precisamente con esa paridad. Hasta los mismos violadores. El violador del ardero va a poder estar al lado de sus víctimas. Los etarras van a poder estar al lado de aquellas personas a las que han asesinado o a sus familiares. O sea, es que hemos llegado a la abyección total. Romper el estatuto de la víctima, que está protegido por nuestras leyes y que está constituido y firmado por todos los partidos políticos en consenso, también se rompe. Es que es un proceso ya de transformación social, de ingeniería social, que es de lo que no nos damos cuenta, en el que ya se están viendo los furtos. Es decir, por todo lo que se describe. Hoy la gente lo ve normal. Seguramente nuestros abuelos no lo verían, ni nosotros, ni nuestros padres probablemente. Y ahora ya se empieza a ver eso, todo eso normal. Que están unos violadores en la calle. Bueno, pues no pasa nada. Que no pasa nada. Que atropellan a no sé quién. No pasa nada. Es decir, el cambio social, esto es muy alarmante. Estamos en un momento histórico gravísimo, gravísimo. Si, mira, traigo una cita, una cita porque ya la memoria me falla, que si me permite. Por favor. Lo que ocurre, bueno, traigo dos citas, ¿no? Una, bueno, es de Sócrates, ¿no? 350 años antes de Cristo. En la crisis de la República, bueno, no lo debería haber dicho. Que nos va a parecer que es de hoy, ¿verdad? Sí. Que la hemos sacado hoy de un diario. Sí, dice, decía Sócrates, nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de la igualdad y del derecho a la libertad. Porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el no respeto a las leyes como libertad, la imprudencia en las palabras como la igualdad y la anarquía como felicidad. Esto se dice 350 años antes de Cristo. Fabuloso. Pero lo maravilloso quiero decir es, estas cosas aparecen siempre de manera reiterada en los momentos de crisis de sistema. Yo que he escrito, que escribo sobre esto, tengo un libro que se llama El colapso de accidente y estoy escribiendo otro que explico en lo que estamos, porque esto alerta. Pero es que nos vamos un poquito después y leo otra cita, por ejemplo, a ver este qué les parece. El presupuesto tendrá que estar equilibrado, el tesoro tendrá que volver a llenarse, la deuda se tendrá que reducir, la arrogancia de la burocracia tendrá que ser atemperada y controlada. La ayuda a las tierras extranjeras tendrá que eliminarse para no entrar en una bancarrota. Y el pueblo debe otra vez aprender a trabajar en vez de vivir en un sistema de asistencia pública. Lo dice Cicerón en el año 55, en la crisis de la República cuando da paso al imperio. Actual. Es que esto nos pasa siempre. Estos son indicios de que estamos en una situación de derribo. La crisis de la República en Grecia que acabó con la democracia. Que acabó con la democracia.